No, mientes, tú es el perro tuyo, la verga. Eres tú, mira. No, no. Oye, no, soy tan... Es lo verga, pero no soy... Voltea para allá, pendeja. No, como chingas, quítate de aquí ya, la verga. ¿Qué pasa? Quítate, pendeja, la verga. Eres tú, pendeja. Ese es el perro que tienes en tu casa, la verga. Eres tú, pendeja. Oh, como chingas, quítate de aquí, la verga. ¿Por qué eres tan famosa? Eres, ese es el perro tuyo. Eres. Ese es el perro tuyo, ese. No, tú eres. La verdad, pendeja. Ah, ya quítame esas cochinadas ya, yo me la verga. ¿Vero? ¿No? No, no cambian mucho, eh. No es mucha la diferencia. Mira, mira los bigotes que tienes, mira. Ay, no, quítame, quítame eso de aquí. Mira, mira, míralo, míralo, míralo. Sí, hombre, sí. Pues dile algo. No, y qué le voy a decir, yo no sé qué es este pendeja, yo sé que... ¿Qué eres tú? No, no sé. ¿A quién te pareces? Es para la verga, míralo, mamá. ¿A quién te pareces? La verdad. Mira. Mira. Sí, yo me pones en miles de fotos a la verga. Y yo estoy chingando la verga. Sí. y leal wey no que le voy a andar diciendo si no estoy loco más que verga me pones en cuatro y Mira ¿Estás viendo cómo te ve? Yo ya sé Dile que me mira viejo cabrón No, no, que me mira si soy yo ¿Qué pasa? Nada que va a pasar Hola, cabrones Hola, hola, hola la verga La mierda ¿A qué? Es lo que Por favor, pato tigre No La vieja hacía pollo Hacía pollo Hacía pollo más duro El arroz que supepa De ella, pinche cocinera Mula, fija la chingada Que tienen allí No sabe hacer ni Ni gelatina Ni avena, sabe Muy pendeja entonces No, pues te vas a resurar todo el culo también Vuelta para acá, vuelta para acá Tampoco es hospital ¿Tú sabes hacer comida? No sé ¿No sabes? No, yo no sé ¿Qué verga comes? ¿Qué te importa si como o no como? Pendeja ¿Puras comidas cochinas? Un secote bien duro ¿Eh? ¿No te gustaron eso? El empate duro Nunca comí comida en hospital ¿Por qué no comiste? Porque muy mala ¿Qué mañoso? No, qué mañoso, mañoso, verga ¿Tienes que comer? Un cochinero de comida Un cochinero de comida ¿Qué amor, qué no? Permiso ¿Te pido? ¿Qué? ¿Te pido? ¿Por qué no comidas ya? A mí no me vengas a preguntar esas pendejadas Tú vive tu n... Míralo, que guapo Vuelta para acá Pinche viejo Vuelta para acá A la verga pelada Ahí viene el bolacho Número y a mí no me preguntes nada Vete a la verga ya No, no sea grosero, pues doctor No, no, pues es que son unas mierdas ustedes La noche va a venir el bolacho Sí, va a chingar su madre ¿Cómo decías? Soy el bolacho, ¿cómo decías? Ay, soy el bolacho A mí me vale verga que seas el bolacho decir No sé quién me lo regalaría ¿Te mentiras? Allá ponlo donde me está No, que agarro ahí, ponlo Oye, platícame ¿Por qué la gente la...? Uno queda para abajo ¿Cuándo son cotas? Los enfermeros les conocen todo el fundillo a toda la gente Estos no son cotas Ay, este está chido, miren ¿Cuándo lo van a pelar? Para que... Para que... Porque los cuecen y no deben de tener pelos en el culo ¿Por qué motivo? Porque los cuecen así con una... ¿Por qué para acá? Los cuecen así y luego para que no tengan pelos aquí en el culo ¿Y a ti cuando te operaron qué? Ah, pues me recordaron bien aquí adelante ¿Quién te arrasuró? Una enfermera ¿Y te dolió? No No